Muy buenos días amigos me encuentro aquí en la terminal central de autobuses del norte de la ciudad de México y me dirijo en este mismo momento hacia la ciudad de Veracruz aproximadamente a unas 5, 5 horas y media en autobús y como leyeron en el título de este vídeo lo vamos a hacer movilizándonos en la empresa de autobuses que tiene el título de ser la mejor empresa de transporte terrestre de todo el territorio nacional me refiero nada más y nada menos que autobuses de oriente más conocido como ADO son las 7 de la mañana con 30 minutos y mi autobús que voy a tomar en esta mañana sale a las 8 y 10 ayer por la tarde compré mi boleto desde la página web ya tengo mi boleto aquí en el celular pero voy a ingresar a ver dónde están las oficinas de ADO para ver qué trámite continúa y para ver dónde debo de abordar el bus en esta oportunidad entonces así se mira desde dentro esa terminal de autobuses estas son todas las empresas que viajan Futura, Primera Plus, Turistar, ETN, acá hay otra de Futura Senda del Norte, Turimec, ahí hay otra de Futura y pues desde aquí estoy viendo allá a lo lejos un rótulo que dice ADO imagino que esa ha de ser la caseta donde debo pedirme información necesaria Hola, buenos días miren que ayer compré un boleto por internet y quería saber dónde debo tomar el autobús Sí, con eso ya pensé a volver, ahora yo la voy Sala 4 Sala 4, ok, gracias Este es el boleto que compré ayer, ahí tiene un código QR y me dijeron que aquí a la vuelta está la sala que busque la sala número 4 para esperar Ok amigos, vean que ya ubiqué dónde está la sala donde debo tomar el bus todavía tengo como unos 30 minutos de espera así que como no he desayunado me vine aquí a una taquería donde vi un tremendo trompo de carne entonces si hay un trompo seguramente los tacos sean buenos y también aquí en el menú vi que había una sopa de tortilla entonces me pedí una sopita y también unos taquitos ahorita que vengan les digo qué tal están uy, trae chicharrón wow amigos, vean nada más lo que me acaba de llegar mi sopita de tortilla, huele muy bien y te ponen aquí un pedazo de chicharrón queso manchego, mantequilla que aquí le llaman crema un pedazo de aguacate y también este chile que es chile seco y también me acaban de llegar aquí taquitos al pastor no sabía que le ponían piña y pues aquí también están las salsitas y ahí están los limones vamos a ver qué tan buena está la famosa sopa de tortilla provechito wow, qué rico es un caldito de pollo con tomate y le ponen tortillita dentro pero sabe muy bueno y con el chicharrón buenísimo a ver qué tal están estos taquitos al pastor wow, qué delicia gente una delicia con su permiso déjenme disfrutar de esta delicia porque lo voy a necesitar en este camino que me espera pasajeros con destino a Tuxpan Naranjo, Sitampico ocho de la mañana se retira la unidad pasajeros con destino a Pachuca Pachuca ocho de la mañana se retira la unidad buenos días el transporte que va para Veracruz Veracruz está compré uno para las ocho y diez ADO GL GD al final el azul el azul ok, gracias estos son los buses ADO actualmente tienen un poco más de seis mil unidades de estos buses que al año mueven más de un millón y medio de personas en el territorio nacional y este es el bus en el que voy este es el ADO GL voy para Veracruz ah, ahorita lo forman antes de llegar no es este no, todos son oh, ellos me dijeron que me espere un momento todavía faltan como unos ocho minutos para que llegue la unidad antes de que me vaya yo pensé que era este azul el bus pero este es un ADO platino el platino es como el transporte la unidad más cara que tiene ADO y el normal son los buses rojos por lo que veo el platino es el bus azul y el que yo compré es una unidad que es GL que es un bus morado GL se supone que significa gran lujo y compré ese no porque quisiera ir en lujo sino porque no había otro entonces mientras llega mi bus que aún ha venido les quiero compartir algunos datos de historia acerca de esta empresa de transporte la empresa nació en el año del 1939 con seis amigos que cada uno de ellos tenía un bus es decir que la empresa inició con seis buses y estos seis amigos se hicieron socios y abrieron una ruta que iba desde Ciudad de México iba a Puebla también iba a Veracruz que es la ruta que voy a hacer yo ahora desde aquí de Ciudad de México hasta Veracruz pero cuando inició los buses eran exactamente estos que están viendo en la foto ustedes pueden notar la gran diferencia que ha habido en el transcurso de los años y además esta empresa en el año del 1970 cuando fue el mundial de la Copa de la FIFA aquí en México fue reconocida como la empresa de transporte oficial del mundial de México 70 y pues los buses de ADO sus rutas son más que todo en la parte sur y este del territorio mexicano ya acaba de llegar el transporte son las 8 y 25 supuestamente salía a las 8 y 10 entonces digamos que no fueron puntual en esta oportunidad no sé si siempre son así o solo es hoy que las agarró la tarde bueno lo primero que vamos a hacer es registrar nuestra maleta llevo una maleta que vamos a meterla abajo de la unidad ahí están guardando ahorita todas las maletitas buenos días buenos días al puerto de Veracruz sí al puerto gracias sí hasta luego me dieron la colía para reclamar mi maleta cuando llegue al puerto de Veracruz número 24 audífonos, agua, refresco puedo tomar unos audífonos una agua aquí hay refrescos también ah vean, manzanita sol este refresco estuvo en Honduras ahí también pueden tomar café si ustedes desean y pues este servicio que le dan aquí que ustedes pueden tomar sus audífonos pueden tomar agua pueden tomar café es porque el transporte como les dije es KL no todos los buses tienen este servicio sino solamente esto y por lo tanto el boleto también es un poquito más paro bueno, estoy adentro está súper amplio el asiento creo que puedo dormir aquí tranquilamente vean todo el espacio que sobra y eso que yo soy alto entonces normalmente a mí me pegan en el asiento de adelante pero aquí me sobra mucho espacio si hago la palanca vean, me voy para atrás me voy para enfrente aquí abajito hay otra palanca que si la muevo vean los pies se levantan y esto que está aquí es para poner los audífonos ya tengo los audífonos puestos y lo que se escucha en los audífonos es lo que va en la pantalla del autobús ahorita está una película y pues de estos botones ustedes pueden cambiar pueden subir el volumen y acá hay algo que se llama canal solo en el canal 1 ahorita hay audio y aquí en la parte de atrás del autobús hay sanitario uno para damas uno para caballeros vamos a ver cómo están este es el sanitario prohibido fumar dice no arrojar objetos dentro este es el sensor de descarga papel para baño aquí es para lavarse las manos cepillarse los dientes este es para agua imagino que aquí hay jabón manténgase sujeto a la barra en todo momento y pues aquí soy yo entonces voy a tratar de dormir un poco porque no he dormido mucho y el viaje son de 5 horas entonces como les digo voy a ver su verme aunque sea unas 2 horitas los asientos la verdad que están súper cómodos creo que si puedo dormir perfectamente y le pregunté al conductor y me dijo que este autobús no hace ninguna parada en ninguna ciudad va directo hasta Veracruz yo imaginé que posiblemente podía parar a comer en algún lado pero me dijo que no así que de momento voy a descansar un ratito y los veo en unos segundos amigos vean que llevamos ya una hora de viaje y no he podido dormir porque la verdad que estoy sorprendido con las vistas que tengo en esta ventana y viendo aquí por la ventana los paisajes me he dado cuenta que aquí en México cultivan el nopal para comerlo así como quien dice quien cultiva frijoles quien cultiva maíz aquí he visto mucho sembradío de nopal y pasé por uno donde habían unos carros que estaban como arrancándolo para llevarlo a vender imagino no sé si escuchan un bebé que va llorando ha estado llorando también todo el rato creo que no va muy cómodo aquí en el autobús y pues también opté viajar por bus en lugar de avión porque me dijeron que cuando empecemos a bajar por Puebla hay una vista impresionante de la montaña entonces tampoco por eso me he querido dormir porque ya estamos algo cerca de Puebla pero mientras llegamos a Puebla quiero darles un dato que aún no se los he dicho y es respecto al precio del boleto de este transporte en este viaje y en esta categoría el boleto me costó 960 pesos mexicanos pero si viajan en otra categoría el boleto les puede costar un poco menos lo menos que lo vi estaba como en 500 y algo y el boleto que compré yo incluye un seguro médico que a ustedes les pasa cualquier cosa en el viaje hay un médico o lo llevan al hospital más cercano para que lo atiendan y ese seguro tiene un costo como de 15 pesos más o menos y pues creo que como una forma de prevención está bien esto es lo que les digo precisamente ahorita vamos pasando por un sembradillo de nopal que montón de nopales que hay ahí y pues se supone que este bus tiene wifi gratis pero todo el viaje estaba intentando conectarme y nunca se conectó amigos llevamos ya un poco más de 2 horas de viajes y solamente voy a decir wow los paisajes que se ven en este lugar he visto unas montañas que pareciera que fueran volcanes así unos picos muy pero muy lindo también hemos pasado por varias comunidades algunas pequeñas ciudades unos pueblos y también debo decir que las carreteras por lo menos toda esta carretera que estamos transitando está en perfecto estado y pues hasta ahorita me acabo de dar cuenta que el asiento donde voy tiene conectores para poder cargar el celular y solo quiero que ustedes observen lo que yo estoy viendo delante de mi vean nada más esa tremenda montaña y pareciera como que fuera un volcán vean dice ese rotulo veracruz estamos llegando al puerto de veracruz eso que se ve adelante es un taxi y pues por lo que veo por el sol que está haciendo creo que aquí si me voy a sentir como en casa con el clima en nombre de servicios de lujo le damos las gracias por su preferencia disfruten su estancia y pasen bonita tarde ok amigos acabamos de llegar aquí a la terminal del puerto de veracruz tengo que ir por mi maleta que está abajo y pues vamos a bajarnos ya están bajando todas las personas ahorita solo quiero que observen como es el suelo no les había mostrado este detalle es piso de madera eso que se ve aquí es madera y estoy bajando aquí del bus con la colega de mi maleta en mano esa es mía muchas gracias tenemos maleta en mano bueno y este es el bus en el que nos venimos ahorita ADO GL y vean toda la cantidad de buses que hay aquí este es el básico este es el más caro que les digo que hay que es el platino y aquí están todos todos los buses de ADO por allá también hay más buses y de esta manera mis queridos amigos me complace informarles que acabamos de llegar al bello puerto de veracruz en el estado de veracruz uno de los 32 estados de todo el territorio mexicano y muchas personas erróneamente creen que el puerto de veracruz es la capital del estado pero no la capital de este estado es Jalapa lo que pasa que el puerto de veracruz como aquí está el puerto y es el tercer puerto más importante de todo el territorio nacional entonces por eso las personas creen que esta es la capital y vamos subiendo aquí por una banda eléctrica que nos ahorra un poco de caminar y esta es la terminal aquí del puerto de veracruz vaya manera de recibirnos veracruz con 30 grados hoy si me siento como en casa me quité el suéter me puse el sombrero porque si no aquí me voy a azar con ese suéter y pues me recomendaron muchísimo que cuando llegara a la terminal pasara comprando un bolobón de jamón no sé que es eso pero dicen que es una comida típica de aquí así que como ya son más de las 2 de la tarde y tengo mucha hambre voy a comprarme uno buenas ¿cuánto valen los bolobanes? 22 o 20 ¿de jamón tienes? sí son de harina esas cosas sí mi amor son de harina ¿de maíz o de trigo? harina de trigo harina de trigo con jamón con jamón queso amarillo 20 estos son los famosos bolobones de Veracruz vean nada más estos es como no sé cómo llamarlo es como una empanada es como hojaldra y adentro tienen jamón le voy a poner un poco de chile a ver qué sabor tiene muy bueno vean que ya llegué aquí a la parte donde está el jamón esto tiene como jamón y no sé si le ponen queso también no sé exactamente qué ingrediente lleva pero está muy bueno y bueno mis queridos amigos vean que ya estoy aquí en el lugar donde me voy a hospedar encontré un Airbnb la verdad que este lugar está en una posición muy buena aquí a tan solo una cuadra de la playa a una cuadra del Golfo de México por tan solo a 15 dólares a noche reservé varias noches porque me voy a estar aquí por lo menos una semana en Veracruz grabando videos para ustedes y pues como conclusión de mi experiencia viajando en la empresa de ADO la verdad que es una empresa muy pero muy buena mi viaje fue un viaje muy placentero no pude dormir no porque era incómodo sino porque yo quería venir viendo el paisaje no quería perderme ninguna de las vistas de esos paisajes tan hermosos que nos ofrece este país y ahora entiendo porque es que tiene la fama de ser la empresa de transporte terrestre más segura de todo México y pues una de esas cosas es que revisan a cada una de las personas antes de entrar a la unidad que no lleven ninguna arma y también a lo largo de todo el camino no hacen paradas van directo hasta el lugar de destino y no les he dicho pero tanto el boleto del bus del ADO como este Airbnb lo pague desde Paypal eso también me gustó bastante que te da la facilidad de poder pagar con Paypal allá en Honduras es un poco complicado pagar cosas con Paypal porque no se puede pero aquí en México se puede usar más el dinero que uno tiene guardado ahí en Paypal que por cierto si alguno de ustedes le gusta este tipo de contenido que yo hago y dice Joel te quiero apoyar aunque sea con un peso pues aquí en la descripción les estaré dejando mi enlace de Paypal donde pueden apoyarme y pues cuando ando viajando en estos lugares por ejemplo esa aportación me ayuda bastante y sin nada más que agregar me despido de cada uno de ustedes recordándoles que en los próximos días habrán más videos desde aquí del bello puerto de Veracruz no se lo pierdan ninguno de ellos nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!